Me pregunta que como estoy y le digo bien como se supone Pero él sabe que no, porque ha escuchado las últimas canciones Ahora yo quiero vacaciones, pa'l carajo las relaciones Pero estoy puesta pa' que me enamore Desde que te conocí estoy imaginando Desde la vez que te vi tú me tienes pensando Que cuándo, que cuándo te voy a estar besando Que cuándo, que cuándo estaremos bellaqueando Me preguntó si estaba soltera y yo le dije que sí En verdad estaba con alguien pero no me importó Dejó de gustarme baby cuando te vi, baby cuando te vi Pichamos el whisky, sacamos el creepy Prendimos el aburo, capsulón por la city Yo soy tu diablita, fresa, hello kitty Me tienes moja, parezco el Mississippi Estaba borrecida en Miami, conocerte no estaba en los planes Ahora me la paso viajando, va a ser la escala en tu apartment Desde que te conocí estoy imaginando Desde la vez que te vi tú me tienes pensando Que cuándo, que cuándo te voy a estar besando Que cuándo, que cuándo estaremos bellaqueando Es Corina, bebé Música Gracias por ver el video.